El plazo de ejecución del proyecto de electrificación en su segunda etapa, que comprende a 32 sectores de la provincia de San Martín, Lamas y Sauce, estaría en peligro de extenderse, luego que la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de San Martín no ha dado la viabilidad de los estudios de impacto ambiental. Roger Heredia Núñez, presidente del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín Fresides, dijo que el proyecto se encuentra en peligro de extenderse tres años más para su ejecución. Supuestamente, la empresa Electro Oriente no hizo la actualización de adecuación de manejo ambiental. Ahorita estamos ya en el proyecto de Tarapoto, primera etapa, que aglutina a 32 sectores, tanto sectores de Tarapoto, Morales, la banda de Xilcayo, la provincia de Lamas y también seis sectores del distrito de Sauce. Ya el perfil y el expediente técnico está culminado, prácticamente ya este proyecto debería iniciar la obra, la construcción propiamente dicha el próximo año a más tardar mayo o junio del 2024. Sin embargo, la DREM, la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, no le está dando la viabilidad de los estudios de impacto ambiental a este proyecto porque aducen de que el Electro Oriente no ha hecho la actualización del programa de adecuación de manejo ambiental desde el año de 1996 y que posteriormente a la creación del decreto supremo 014, ellos no tienen nada que ver, ellos no pueden dar viabilidad y es la responsabilidad directamente del Ministerio del Ambiente. Entonces, la preocupación nuestra es eso, porque si Electro Oriente va a actualizar este PAMA, este programa de adecuación de manejo ambiental, por lo menos le va a tomar como mínimo tres años. Entonces, un proyecto que ya tiene expediente técnico para ejecución, no puede esperar tres años o cinco años hasta que se actualice este programa de manejo ambiental y la ejecución de la obra. Entonces, cinco años para nosotros es demasiado. Entonces, como Frente Cívico hemos tomado el caso, hemos ido a coordinar ayer a la Dirección Regional de Energía y Minas, nos vuelven a corroborar lo que ya nos indicó la consultora, lo que nos dice el Electro Oriente. El dirigente dijo que la población de Sauce y otros sectores afectados coordinan una mesa de diálogo con el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, para que explique la solución que darían a este proyecto que se encuentra en marcha. Por lo tanto, estamos en este momento haciendo un documento para el gobernador, para el día 3 de enero, a fin de que se pueda tratar este tema y otros más. La región no puede estar paralizada, la actual gestión del gobierno regional no puede truncar el desarrollo de los proyectos en San Martín. ¿La población quiere levantarse? No, sí, anoche he estado en el distrito de Sao, sí, ahí hay seis sectores que están afectados con esta decisión que ha tomado la Dirección Regional de Energía y Minas. Ya estamos en coordinaciones, vamos a solicitar al señor Walter Grundel una reunión para el día 3, a fin de que como gobernador, él pueda, digamos, conversar con la Dirección Regional de Energía y Minas y se pueda destrabar este proyecto. Porque bien claro está y la población debe saber que después de la creación del decreto 014-2019-EM, Energía y Minas, la Dirección Regional de Energía y Minas sí ha dado factibilidad del estudio de impacto ambiental a otros proyectos. Y por qué en la nueva gestión del señor Walter Grundel se están paralizando los proyectos que vienen a generar desarrollo en la región de San Martín. Esa es la preocupación, queremos hacer de conocimiento público eso y queremos que se tiene que dar, es un servicio básico, la población. En Saoce nomás tenemos más de 800 beneficiarios en este proyecto, son 800 familias, solamente hablando del distrito de Saoce. Ahora, si hablamos del distrito de Tarapoto, Lavanda, Morales y la provincia de Lama, estamos hablando sobre los 4.000 familias, más de los 4.000 familias que están siendo afectadas sin tener el acceso a la energía eléctrica. ¿Por qué depende de este proyecto para que se agilice? Depende de la decisión que tome el señor Walter Grundel, porque él ha sido quien ha nombrado el director regional de Energía y Minas. La última palabra lo tiene el señor Walter Grundel, estamos convocando a una reunión con el gobernador, su equipo técnico, para ver no solamente el tema energético, sino también el tema del agua potable y el inicio de la construcción del puente y carretera al distrito de Saoce. Gracias. 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 Gracias.